¿Qué ha llegado? Entra, esta brujo Bueno... A ver, empieza la grabación Empieza el momento decisivo de encontrar el río Y ahora, lo voy También, empezando a Islandia Tienes momentos emocionantes Ahora, aunque esto como ha explicado más grabados ¿Qué es lo cierto? Bien Es un poco, un poco más Un poco río Es un poco río Ya... Se tiene Manía ney, ahora tenemos bien Si buscó el mismo Pero eso va a ser la parte Ya, claro Es un poco río Es un poco más ¿Cómo se va a record a mí? No, pues es un poco más Conocente Gracias por ver el video.